Mi nombre es Jacobo Nietzsche, vicerector de Proyección y Cooperación de Universidad Da Vinci de Guatemala y también soy decano de la Facultad de Música y Artes Visuales. Yo creo que aquí son tres palabras muy importantes y que están relacionadas y ahorita ponemos a éxito, lo colocamos como el resultado de una fórmula. Esta fórmula, estos dos elementos, dos ingredientes, creo que son muy importantes. Uno creemos que la oportunidad es una situación en la cual un ser humano, una persona, puede desarrollar sus talentos. Muchas veces nosotros decimos en Guatemala, en Guatemala hay mucho talento, pero el talento en talento se puede quedar. Si tú no lo desarrollas, no lo va a poder llegar a ser algo en lo cual pueda cambiar tu vida, pueda mejorar tu vida. Y Universidad Da Vinci da eso, no es solo es que da oportunidad, crea esas oportunidades. Actualmente nosotros somos 17 mil estudiantes en diferentes sedes y en dos campos. Tenemos el campus central que es Huehuetenango y del cual me gustaría detenerme unos segundos a platicar porque creo que es algo que hacen muy especial y muy sui generis de las universidades en la región. Y el otro campus está aquí en la región metropolitana. Estos 17 mil estudiantes están distribuidos en 11 diferentes facultades, en programas que abarca desde el técnico, pasando por licenciatura y luego a posgrados en diferentes maestrías y doctorados. Mencionaba, hacía especial énfasis en el campus Huehuetenango porque le da una perspectiva diferente a las demás universidades y a la demás oferta académica de educación superior. El señor rector Cirano Ruiz y su familia radican específicamente en Huehuetenango y desde ahí es una perspectiva, primero tenemos que tener la perspectiva de los cuchumatanes para el país y que la mayoría de la oferta académica, como habíamos hablado, está centralizada en la parte metropolitana, en la ciudad de Guatemala. Ahora, crear esta oportunidad y que nazca algo en los departamentos, pienso que le da una perspectiva diferente. Y acordémonos que Huehuetenango también es uno de los departamentos que más es afectado por la migración irregular. Entonces, eso es algo que nosotros lo tenemos en nuestras venas, ¿verdad? Al final, nuestra competencia es porque los jóvenes no se vayan de Guatemala, sino realmente crear esas oportunidades que hablaba anteriormente, para que puedan encontrar una manera de poder vivir en su país, que puedan tener una manera económica, social, dignificada para poderse quedar en Guatemala y poder ayudar a sus comunidades y poder ayudar a sus familias. Algo que ha impactado la universidad es un programa que tuvimos con Partería, que tenemos con Partería, el Ministerio de Salud y USAID. Este programa de Partería está creando un impacto muy grande en la comunidad, en los alrededores de Huehuetenango, porque son personas que están ayudando a la venida de un nuevo ser humano y que muchas vidas se han perdido en ese proceso. Nosotros preparamos personas en lugares en donde no existe una atención médica suficiente. Ahorita tenemos parteras y ahorita tenemos parteras calificadas, estudiadas, certificadas, que han pasado un proceso riguroso de años para poder atender estas situaciones, el parto. Y creo que esto ha reducido la parte de la mortandad de muchas mujeres y creo que también ha sido una parte de inspiración para su comunidad, de nuevo, de haber tenido la oportunidad de estudiar, pero también del esfuerzo de estudiar. ¿Y esto qué va a pasar también? También nuestra decana, la doctora Rutilia, ha logrado también esa dignificación de la enfermería y de la partería. Al tener esa dignificación no solamente es una dignificación social, de reconocimiento, de dignificación, sino también una dignificación económica. En esta línea de las oportunidades de la innovación y el servicio a las necesidades de la humanidad y de la región latinoamericana y centroamericana, la universidad cuenta con dos facultades muy especiales. La primera es de criminología, criminalística y seguridad, la cual tiene más de 400 estudiantes en este momento y que está cubriendo una necesidad muy importante para la situación de la región centroamericana. Y luego tenemos la Facultad de Música y Artes Visuales, que es única en Centroamérica y una de las pocas de Latinoamérica en donde se acaban de graduar los primeros licenciados de cine de la región, así como los primeros licenciados de música popular y contemporánea. Hay diferentes maneras de poder hacerse impacto. Una es la vinculación con empresas y organizaciones para que puedan tener empleo. Eso es algo que estamos trabajando muy arduamente para que nuestros estudiantes, al salir de la universidad, incluso antes de que salgan de la universidad, puedan estar trabajando en diferentes lugares, ya sea en la empresa privada, en fundaciones o en organizaciones sin ánimo de lucro, con proyección social o en algún tipo de otra organización. Luego también prepararlos un poco para la vida en el sentido de ser empresarios. Tenemos un centro de empresarialidad precisamente en Huehuetenango y otro a punto de abrirse aquí en Ciudad de Guatemala y en el cual desde los primeros años se va fomentando esta parte de ser emprendedor, del emprendimiento. Entonces combinar esta parte teórica con la práctica, pero también con pensamiento crítico. Aquí quisiera mencionar específicamente la historia y la trayectoria del Dr. Cyrano Ruiz, quien es el rector y fundador de la Universidad de Da Vinci. Él es doctor en matemática y probabilística, pero tiene una carrera académica impecable, muy impresionante. Y creo que él siempre ha dicho que ha tenido esa oportunidad de poder desarrollar un talento que él ha tenido. Y creo que eso lo ha llevado a poder hacer la universidad de esa manera. Es decir, cómo trasladar esas oportunidades que él también tuvo a la mayoría de la población que se pudiera impactar. Nosotros creemos que, y lo hemos visto, por ejemplo, tenemos una gran satisfacción que este año se gradúa la primera promoción de médicos de la universidad. Y eso nos hace ver que una carrera como medicina no es fácil, ¿verdad? Esa es una carrera que lleva muchos años, mucha dedicación, tiempo completo, una inversión también económica considerable. Y muchos de los estudiantes que ahora van a salir como médicos probablemente no hubieran tenido la oportunidad de estudiar en otra universidad por cuestiones de horarios o por cuestiones de acceso económico. Sin embargo, aquí se hizo el esfuerzo de poder crear ese espacio y ahorita se están graduando. Por ejemplo, tenemos el caso del director de la Escuela Municipal de Música de Zumpanco y él es graduado de la Facultad de Música e inició su proyecto, este proyecto de la Escuela Municipal, como un proyecto de la universidad. Con esfuerzo se le dio la oportunidad, pero con el esfuerzo él va creando este concepto de esa escuela de arte y hoy son más de 200 personas que están, 200 niños que están estudiando ahí. Y que claro, si eso lo multiplicas con que esos niños tienen familias y esas familias se están viendo beneficiadas del poder del arte dentro de sus familias, o sea, eso se vuelve un efecto multiplicador. Todos tenemos un talento, es bien importante encontrar cuál es nuestro talento, qué es lo que nos gusta hacer, que a veces no se relaciona con nuestro talento. O tal vez necesite un poco más de esfuerzo de que nos escuchemos a nosotros mismos. Esto ya lo digo un poco como artista, que es un poco como escuchar tu corazón. Cuando le dicen, hay que escuchar tu corazón, muchas veces uno dice, no, mi corazón dice que yo debo ser, no sé, algún tipo de profesión, pero probablemente no, es algo que yo vi en mi familia o es algo que yo vi en la televisión y de pronto me impactó y que sí que es bonito. Pero todos tenemos algo adentro, ¿verdad? Y es un poco conocernos a nosotros mismos, escuchar nuestro interior, porque ahí vamos a encontrar una fuerza que no nos va a parar y las oportunidades ahí van a estar. Nosotros como universidad lo que hacemos es tratar de nuevo, ¿verdad? Coloco este mensaje de ir identificando esos talentos y crear esa oportunidad para desarrollar esos talentos. Pero también viene una parte individual, viene una parte individual de esfuerzo y una parte individual de autoconocimiento. Y eso es lo que yo le diría a los jóvenes que están ahorita queriendo entrar a la universidad, tratar de escucharse y tratar de ver en qué les gusta, en qué disfrutan, hacer, experimentar, tratar de hacer nuevas cosas. La verdad es que invito a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que se escuchen a ellos mismos y que encuentren su talento. En la Universidad de Vinci vamos a crear oportunidades también para que desarrollen ese talento y poder servir de una mejor manera a Guatemala y a la humanidad. Gracias por ver el video.